¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Hemos vuelto, hemos venido, again the match, clasicazo, streamo contra el PLAV, en casa de Vazcueva, en casa de streamo. En la puta Vazcueva, hermano. A lo cani. Hemos venido, esta vez, él con gorra, yo con pelo, esto no es lo del año pasado, que fue por estas fechas cuando hicimos la robada, ¿no? A Ude, ¿no? Sí, la robada. Joder, qué barbita, ¿no? Te estás dejando, ¿qué está sucediendo? Barbita no, pero bueno, peluchilla. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar un partido al FIFA y vamos a improvisar el que tiene la posesión. Lo vamos a intentar. Lo hemos intentado ya y es complicado. Es complicado. El año pasado salió y no fue nada mal. Hemos hecho una prueba y es difícil, ¿eh? Le he ganado 1-0. Pero no ha querido subirlo, hay que repetirlo. Le he ganado 1-0, pero ha sido tan humillado que me he dicho, vamos a repetirlo, tal, vamos a coger equipos un poquito mejores. Él era el MK Dons, no estaba mal. El MK Dons, tío. Y ahora, bueno, es un Barça-Madrid, ¿no? Ahora no, sin quejas, sin quejas. Ya ha confesado que es mejor el Barça este año. ¿Para los haters algo que decir? No, pero míralo, 92 de ataque, chaval. Bueno, bueno. Pues nada, ¿cómo lo ves? Pues nada, este partido ya vamos a hacer dos. Este es el de ida, el segundo en mi canal, de vuelta. Así que reventar el botón de likes, tanto en este canal de Plav con el de Streamity. Bien, ya sabéis que mi canal es un poco de hip-hop, el estudio es un poquillo de videojuegos y tal, más enfocado a FIFA, pero bueno. Más enfocado a troleadas también, ¿no? También, de hacer el subnormal y bueno. Y bueno, pues como nos juntamos, juntamos videojuegos y rap, ¿no? Así que vamos a intentarlo, a ver qué tal. Lo único... Mira qué pelo. Lo único... O sea, tenemos que improvisar mientras cada uno tenga la posición. Es muy complicado porque pierdes el balón y tienes que dejar de improvisar, volver a improvisar. Ojo. Grajeas de Harry Potter. Ojito. Pues vamos para allá, yo el Madrid. Vamos a poner esa base a motivarse. Oh, oh, saco yo, saco yo, saco yo. Escúchame, dejo el primer patrón. Ja, ja. Yo soy el Barça, lo hago aquí en tu casa. Seguro que una tirita a ti no te relaja. Seguro que una gasa tampoco te va a dar. Estoy haciendo el rap perfecto para poderte penetrar. No la pierdo, espérate, me alegro y celebro los goles luego. Joder, ya sabes que lo vengo con el flow. No la pierdo porque yo soy un cabrón, eh, yo, eh, yo. Espérate, yo la recupero con Cristiano. Si vengo improvisando tu culo ya lo profano. Vaya cross, qué mierda has hecho. Está lloviendo en navidades, yo me tomo siempre un clanizado. Joder, espérate que no la pierdo y gano. Mira cómo lo hago con streamo, que es mi hermano. Es mi hermano y sabes que le he vencido. Cuidado que estoy con Arbeloa contra Piqué, es un conocido. Espera, que la tiene el puto Bale, es una bala. Sabes que el streamo nunca se las prepara. La pega con la izquierda y la para. El puto Bravo, digo, oh, de verdad, hermano. Yo la clavo, bravísimo. Está riquísimo. Sabes que lo hago todo en guapo, hermano. Yo soy ya mitiquísimo. Y todo acaba en Isis. No soy Isis. La tiro fuera, coño, es patético. Oh, la tiene Marcelo. Sabes que lo hago de verdad. Sabes que yo te desespero. Voy tocando como si fuese el puto Barcelona. Pero sabes que el streamo es la salchicha peluana. No abandona, la tiene Kroos. Pero no voy a Kroos. Yo nado a Kroos. Espérate que la centro. Y la tiene el puto Gareth. No hay Dios que me pare. Bien, bien. Espérate, deja que te lo explique. Tú vas con el cono Arbeloa, no te piques. Joder. No sé qué cojones hago. Lo voy a despejar, hermano. Bien, bien. Estoy achicando, me estoy cajando. Espérate porque ya sabes que yo vengo controlando. Hablaba antes del Twitter. Sabes que eres el Madrid. Si juegas con Benítez... Menudo tontín con Benítez. Que le ha tocado el gordo seguro. Empieza la base. Oh, mira cómo empieza. El streamo sabes que ya lo comienza. Hace filigrana, es el puto Cristiano para dejarte mal. ¿Sabes qué? Hago esa filigrana para llegar a tu funeral. No me la robas. No eres Rajoy. Sí te la robo. Mentira, te gana este puto pez globo. La voy a pegar con Cristiano para que te reviente. ¿Qué broma? ¿Pero qué broma? Espérate, es la pieza de hacer. Es el suspense. Espera que me trabo. La pego de punterón. Sabes que soy un cabrón. Te doy una lección. La despeja aunque iba para las manos. Menudo tontorrón. Si no pueden ya conmigo. Plaz, no te dejo ya otra opción. La tiene Modric, que parece una bruja de los dibujos. Espérate que te la robo. Cristiano, balón de oro. Vale, seguimos con esto. No puedo coger el balón, pero sabes que yo tengo los pretextos. Los pretextos. Préstame esto. Cuéntame lo que te molestó. Si soy el cabrón en esta improvisación, no puedes conmigo. Es improvisado, hermano. Bien, digo que es improvisado, hermano. Con el balón te desespero. Mientras que luego me tomo una de esperados. Me gusta la cerveza con tequila. Esto te abriga. Sabes que yo tengo rimas. Sabes que yo soy un niga. Llega. Joder. Tengo más energía. Cojo aire. Voy a meterte un golazo. No llevo el balón. Espérate, no sé ni qué quieres. No eres un niga. Es que en el FIFA ni ganarme ya puedes. Lo digo al momento. Ni ganarme ya puedes. Espera, que no es un buen ejemplo. Porque te va a llegar el golazo con Iniesta. Vamos. Ya sabes que seguro que no me contestas. Joder. Sabes que vengo a contar. ¿Cómo es el Instagram de Iniesta? Pues, Iniesta Graham. Esta es fácil. La dijo Ingerio. Bien. Improvisando. Sabes que lo cel... ¡Ay! Es con... La he leído muchísimo. Oh, la tengo yo. Vaya quemada. Yo, 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 yo. Vaya quemada. Vaya quemada. Vaya quemada. Vaya quemada. Lo puedo hacer y suelto instrumentales. Es el Iniesta Graham. Y yo te digo soy Bela. Así que vale. Vale más de lo que tú quisieras. Y viene el streamo. Todo guapo. Sabes que ya es un fiera. Vamos a la contra. Eso le gustaba a Mourinho. ¿Lo sabes? Es normal que suelte habilidades. ¿Qué pasa? Que se te ha olvidado de jugar durante todo este tiempo. Espérate que esto es el calentamiento. Oh, vale. Ya sabes. Pues yo caliento y tengo frío. Es que lo frío es cuando yo improviso un momento. Joder. Creo que la base se está bajando de volumen. ¿O es que yo tengo exceso de cerumen? No lo entiendo. Te gano con Macherano. Espera, si la tengo yo, hermano. Así que cállate. Aplastas granos. Aplasto granos. Aplasto tu pus. Estoy muy viejo y por eso te gano cuando juega al mus. Y yo llamo a Beatles. Beatles así ahora ya parece. Me quetrece. Soy el jefe. Ganarme ya me apetece. Este se lo merece. Bueno, ¿apetece? Pues yo quiero un poco de paté. La piara para ti cuando reces. No tiene sentido, pero lo hago aquí en mi misa. Con camisa, bueno, con chándal. Seguro que lo garantizas cuando yo juego al FIFA. Mantengo la poseación porque cuando rapeas tú, tu estilazo me desquicia. Bueno, con estructuras nadie me gana. Dolce & Gabbana. Sabes que lo haga. Y yo soy todo un majara. De verdad que parto ya tu cara. No es la piara. Es que a la sakira a quien la pillara. Oh, ¿quién la pillara? Pues el primer gol de la noche. Y la paranabas. De verdad que el streamo te empalaga. Putada, tío. De verdad. Y lo hago con exceso. La paranabas. Y para nada tú eres un travieso. Navas. Vamos, en el descanso. Sabes que lo hago. Yo no soy un fracaso. Eres un poco manso. Pero lo puedo hacer guapo. Yo las meto como Marilyn Manson. Oh, seguro que de una hostia a ti seguro que te engancho. Pero hijo de puta, en el rap yo aquí no me canso. Y la sigo ya demostrando. Espérate que al plaf yo le estoy ya ganando. La mete Cristiano para la otra banda. ¿Dónde está el puto Bale de nuevo? Me está ganando en su mundo del medievo. Porque no sé dónde lo estás viendo. Es un empate. Espérate porque resucito y vuelvo. Como Jarque. Cojo el oxígeno. Ahora parezco el puerta. Pero de buen sentido. Espérate que seguro que no puedes con esto. Que luego lo comentan. Dejen un like en los vídeos. Así lo hacemos. Luego levantamiento de vidrio. Espérate. El nota dice que es un empate. Le voy a meter un hat-trick que va a parecer ya un bucaque. Oh. Menudo tontín. Habla de puerta y por la puerta después de esto tú vas a salir. Oh. La tiene Cristiano. Bien, 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 bien. Ojo, 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 Cristiano. Ahora que estoy sin base y la vuelvo a improvisar. Venga, streamo. Venga, la acabo de marcar. Mete Cristiano un golazo y encima te he humillado, retrasado. Sabes que el streamo ya adelgazado ya lo suelta. Lo celebra. Estoy aquí, el bicho. De verdad, este es mi capricho. Te mando al nicho. Tú no puedes conmigo si ganarte. De verdad lo necesito. Ya lo ves. Mira, streamo, como lo celebra. Eres una perra. Bueno, espérate que yo soy el favorito. Cuando improviso parece yoga bonito. La de siempre. Mira que parezco la serpiente de Adani. Eba y el streamo es mi buen colega. Pero esto no es como termina. Es como empieza. Vamos al revés, colega. Lo que digo se me ha mirado la olla. Se te ha mirado la olla por comer ya tanta polla. ¿Tú bebes agua de bezoya? ¿Qué me estás contando? Estás como una olla. Aunque eso rima con olla porque olla rima con olla. Hijo de puta, ¿sabes? Repites cuál? Cebolla. Te repites como las morcillas. Estoy haciendo lo seguro que mi ausencia brilla. La cambio de sentido. Mira cómo rimo. Ya sabes que lo hacemos con los pergaminos. Por ejemplo, pongo voz de tonto. Espérate que yo remonto. Venga tonto. Te vas para tu casa. Voy por la banda. ¿Sabes qué? Este rap es una ganga. Yo te gano hasta la tanda. De penaltis. ¿Sabes que lo hago? Yo te pillo un fraganti. La tiene Bale. Voy a pegarla. Mentira. Hago la filigrana. La pego con la izquierda. Joder. Así el streamo gana. La para con la mano cambiada. Si es que no vales para nada. De verdad te comes ya mi ensalada. Que es de pepino. Del puto streamo. No soy tu primo. Si tu vecino. Mira arriba. A ver si viene el puto cabrón a recibir. Si vengo improvisando hermano. Yo soy ya feliz. La tiene James Rodríguez. Tú te las pides. Ven improvisando. Joder. No me atosigues. Hoy hago la ruleta de la suerte. Es normal que no tengas suerte. Porque es el día de tu muerte. Mira lo que hago. A ti es normal que te consuele. Seguro que se mueve. ¿Sabes qué? Vamos 1-0 y no he marcado todavía. Porque tengo buenas rimas, orgías. Y me prefiero marcar en el 69. Joder la he alargado. Espérate porque sabes que... Pero alargado está mi rabo hermano. Sigo improvisando y ya queda claro que Benzema está encerrado con muchos nabos. Espérate porque eres un toyaco. Hablas de tu rabo alargado y yo me lo saco. Sabes que no mato. Mira que lo hago y creo que por streamo salí del anonimato. Vale. Ya sabes que también tengo piropos. Estoy muy loco. Ya sabes que yo soy un monster. Mira que improviso y te voy a marcar el golazo. Cuando quieran que me lleguen los rebotes. Los rebotes. Rebótame esta. No me metes ya ni con él y ni esta. Ni esta ni la otra la podrás marcar. Viene el streamo ya te viene a torturar. La tiene Benzema. Va a 200 y le multan. Sabes que el streamo en el rap te catapulta. Sabes que ya no te insulta. Si vengo improvisando las meto todas van todas juntas. Todas juntas vamos que da el puto medio. Sabes que rapeo. Sabes que te puedo. Ves que yo no veo todo negro. Creo que tú eres como el del Star Wars. El pedos pedos. Bien. Pedos pedos. Pedos pedos. Se llama así cabrón. Se llama pedos pedos. Hijo de puta si yo ya le supero. Me superas pero que de me estás contando. Si te voy a dejar de una hostia temblando en el cielo. Joder. Espera que voy a marcar. Vaya parada acabo de hacer chaval. Oh empieza la base. Empieza la base. Empieza la base. Oh. Puto plaf. Uy que despeje. Que despeje. Joder macho. Que despeje. Te gano porque me apetece. Si vengo improvisando sabes no soy un meque trece. La tiene Ronaldo pero en verdad está cansado. Pero que más da si le puedo dejar con una filigrana tumbado. Vale los del Barça no te quieren marcar. Pero yo te la robo porque tú no me puedes superar. De verdad no es que doy pena. Es que mira como suena. Si el streamo mira ya como llega. Le puedo hacer tantas filigranas que le romperé el cráneo. Estilo del Mediterráneo. Espérate porque sabes que tengo la última. Y si quiero te marco hasta con Bravo. Me estoy dejando para que no llores. Hijo de puta no me has marcado ningunos goles. No marcas ninguno así que tú sí que no llores. Si el streamo gana y está ya en la pole. En la pole. Espérate que esto te jode. Si pierdo pues en mi canal pondrá game over. Pero espera porque... ¡Ah! ¡Qué hijos de perra! ¡Qué hijos de perra! ¡Puto streamo! ¡Puto streamo! ¡Ahora que plaf! ¡Ahora que puto plaf! Es la ida. Es la ida. Ojo. Es la ida. Pero es el puto streamo reventando a plaf. La victoria y derrota se marca en la vuelta. 1-0 en la ida. Tengo que ganar. Pero hemos ganado en mi casa o en mi casa o en la tuya. En mi casa. Eso no cuenta. Vamos a... Vale, vale. Además he jugado fuera, hijo de puta. Bueno, es verdad. Esto no tiene sentido, pero bueno. 1-0. 1-0. Pues nada, no está bien. Hasta bien darle a like. Es difícil improvisar. Ha salido alguna buena. Ha salido alguna buena. Pero jugando e improvisando es difícil. Yo que no he jugado nunca. Así que nada, pues... Bigotazo. Bigotazo. Chavales, nos vemos en los siguientes vídeos. Feliz Navidad. Feliz Año. Feliz Año. Feliz Año. Feliz Navidad. Estoy aquí con Papá Noel, tío. Sí. Que ha bajado por la chimenea. No quepo, no quepo. Bueno, chavales. Pasaos por canales de streamo y nos vemos en siguientes vídeos. Despídete, joder. Adiós, cabrones. Hasta luego. Chao.